En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, se han realizado un tránsito en la recepción para el estado de montaña de dólares que se han realizado. En el año pasado, hay mucha multa de motoristas que se han realizado y viola las reglas del Código Estrada. En el año pasado, en el año pasado, hay mucha gente que está en el momento de la COVID, no hay tolerancia entre abril y mayo. Hay mucha gente que tiene las reglas, y hay muchas veces que se han realizado, no hay mucha gente que tiene la tasa que se han realizado y se han realizado, hay unas reglas de estado con el Código Estrada. Pero en el año pasado, en el año pasado, nos hicimos en el año pasado, hasta el año pasado, se han realizado unas reglas de estado con 18 mil. o cento, o quase a tu tamamba, cento dez mil. Pero esta es la tasa, pero esta es la condición, el equipamiento de Sirianabema que pertenece al tránsito de él, el transporte, el facilidad de Sirianabema que apoya el servicio de tránsito de él y niña, que es mínima. Pero esta es la significa que esta dificultad para el laboral servicio. Pero esta es la medida que hay que caer el equipamiento mínimo, es el esfuerzo de conseguir dar las recetas con el número de los temas. El comandante de Nena Faten apelar a la comunidad de Sirianabema que conduz el transporte público y privado al respecto a las reglas del código de estrada. El movimiento y la estrada pública tiene que tener un documento completo al que el libre de Napoleón Xavier. sejari guter GMN